Escúchame, ¿para quién lo están grabando? Para policías en acción. Prepárate para entrar en mi cuerpo. Saludos a todos los que me conocen. No me recuerdo tanto, tanto, tantos. ¿Cuál es el plataforma? ¡Dale a la mariposa! ¡Ega mañana, dos mariposas! ¡De arranque, dos mariposas! ¡De arranque! ¡Como quién no quiere la cosa, mariposa! ¿Usted, maestro, qué es lo que toma, por ejemplo? Vino, tinto. ¿Siempre la gata receta? ¿Ahora, por ejemplo, es un vino como merienda? ¿Lo tendría que hacer? Y la roque una vez. Y sí, faltan tres minutos. Ah, son muy puntuales. ¡Faltan tres minutos! ¡Puntual! ¡Faltan tres minutos! ¡Faltan tres minutos! ¡Faltan tres minutos! ¡Faltan tres minutos!